Joder, cruzar! Cuero gratis, literalmente. ¡Fuera de mi camino! Cuero gratis. ¿Qué es lo que me faltaría para completar esto? ¡Justo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Son las balanzas, llamadas Honsu. Cuando morimos, la diosa Ma'at pesa nuestros corazones en ella, con su pluma blanca. Lo recuerdo. Si nuestros corazones son puros, caminamos por el campo de juncos. Muy bien. Estabas atento. Las balanzas miden la verdad y la justicia. Por eso los Mejai persiguen estas dos cosas por encima de todo. ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Gracias! 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 Ok... ... ... Si no he podido con el de arriba, creo que con este tampoco. Pero bueno... ... Puedo intentarlo. ¡Gracias! 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 ¿Por qué me ha salido del mapa ahí? ¡Gracias! 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 Ese es Horus el Halcón, el gran oscuro, Dios del cielo. El sol es su ojo derecho y la luna es el izquierdo. Siempre sobrevuela el cielo, extendiendo el día y la noche. ¿El ojo de Horus es lo que llevan los Medjay? Sí, Gemu. Y el faraón es Horus, ¿verdad? Sí, hijo mío. El faraón es Horus. Y el faraón es Horus. Voy a empezar ahora. Pero si después de que... ¡No, no! ¡Gracias! ¡Qué asco me dan los! ¡Gracias! Vale. Y si tanto has cortado, ¿por qué te enfrentas? Porque no me queda otra. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! Ok. 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 Tengo que tener cuidado. Espera. Ok. Corre, 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 corre. Vale, voy a dejarlo frente a la misión y me voy a ir pirando ya. ¡Eso! Tendríamos que hacer esto, esto, esto... la misión... Esto, esto, esto... La misión... Oye, esto es que no vamos a poder. Pero vamos a intentar, aunque sea... La vamos a dejar justo aquí.